Música Muy buenas amigos y amigas ¿Cómo están? Espero que... 10 puntos Y bienvenidos a un nuevo video tutorial Ok, si mis cálculos no fallan De acuerdo con mi cronograma habitual Del eje de rotación de bandas Oye, oye, despacio cerebrito Pero si no dije nada todavía La banda elegida de hoy es... Arré que ya está en el título del video Tanto suspenso al pedo Así es amigos y amigas Hoy vamos a ver cómo tocar Rock and Rolles sin destino de callejeros Tutorial para guitarra acústica o criolla Es lo mismo El tutorial de hoy va a ser un poquito diferente Ustedes saben que yo no suelo tocar los temas enteros Debido a los derechos de autor O sea, el f***ing copyright Pero parece que esta vez me ch***o bien un huevo Ya que este tema no tiene casi arreglos de guitarra Son... La mayoría arreglos de saxo Son solamente acordes y rasguido Así que vamos a hacer una cosa Les voy a tocar el tema entero Y les voy a poner los respectivos acordes que van Así que va a estar bueno Quédense hasta el final Si ven este canal, este video por primera vez Me sería de mucha ayuda que se suscriban Y que activen, ya que están, la campana de notificaciones Para que no se pierdan ni un solo video Así que sin más vueltas Vamos a ver cómo es el asunto Pausen el video, vayan por sus guitarras Y acompáñenme a ver cómo se toca este temazo de callejeros Una letra espectacular Una realidad de lo que nos pasa a nosotros los músicos Las bandas chicas y todo eso Así que empecemos Muy bien amigos y amigas, acá estamos Bueno, primero les voy a mostrar todos los acordes que lleva este temazo Y después le voy a tocar el tema entero para que... Muy bien, todos los acordes que lleva son estos Tenemos un Fa mayor ahí Cejilla en el primer traste Tercera en el segundo traste Cuarta y quinta en el tercer traste Y tocamos todo ahí Las seis cuerdas Fa mayor Después tenemos un Do Do mayor ahí Segunda cuerda en el primer traste Cuarta cuerda en el segundo traste Y quinta cuerda en el tercer traste La sexta no suena La tapamos con el dedo pulgar ahí Ahí para que no suene Ahí está Tiene que sonar de la quinta para abajo Tenemos el Do mayor Después que más tenemos Tenemos un Re menor ahí Primera cuerda en el primer traste Segunda cuerda en el tercer traste Y tercera cuerda en el segundo traste Y acá tiene que sonar de la cuarta para abajo La quinta y la sexta no suenan La tapamos también con el dedo pulgar Se van a dar cuenta que yo uso mucho el dedo pulgar Para tapar las cuerdas que no tienen que sonar Yo acá en este tema también uso este Re menor Es el mismo acorde pero en otra posición acá Se gilla en el quinto traste Segunda en el sexto traste Y tercera y cuarta en el séptimo traste La sexta no suena La pueden tapar con el mismo dedo ¿Qué más tenemos? Tenemos un Si bemol también Ahí Un Si bemol lo hago así Muchos lo hacen así Pero a mí me queda más cómodo hacerlo así Quinta, cuarta en el primer traste Segunda, tercera y cuarta en el tercer traste Tiene que sonar de la quinta hasta la segunda No importa que no suene la primera No pasa nada Con que suene la quinta hasta la segunda está bien La sexta no suena La pueden mutear con el mismo dedo acá Si bemol Sol menor Ahí también Cejilla en el tercer traste Y cuarta y quinta cuerda en el quinto traste Tocamos todo Sol menor Después tenemos un Re sostenido Que yo lo hago así Hay dos maneras Así o así Yo mayormente uso este La forma correcta Tradicional de hacerlo es así Pero yo lo hago así Para no hacer la cejilla Pongo el dedo acá así Primera cuerda en el tercer traste Segunda cuerda en el traste cuatro Tercera cuerda en el tercer traste Ahí Cuarta cuerda en el quinto traste Y quinta cuerda en el sexto traste Y tocamos de la quinta para abajo Y tocamos de la quinta para abajo Pueden mutear la sexta con el pulgar Ahí Para que no suene Esta es la forma más cómoda Para tocar el Re sostenido O si no tienen esta posición Si quieren Ahí como el Si bemol Pero Acá A partir del traste de seis A ver qué más tenemos No me quiero olvidar ningún acorde La menor Ahí Segunda cuerda en el primer traste Y tercera y cuarta Segundo traste Y tocamos de la quinta para abajo La sexta La muteamos con el pulgar Ahí Bueno y eso creo que son todos los acordes Ahora vamos a ver el rasguido El rasguido es así Ahí Dos para abajo Dos para arriba Abajo Arriba Abajo Y de vez en cuando también mete Ahí Dos para arriba Abajo Y dos para arriba Los dos rasguidos Los va intercalando Por ejemplo Ahí mezcla los dos tipos de rasguido Que le mencioné Y ahora sí Ya sabemos los rasguidos Los acordes Y ahora sí vamos a tocar el tema entero Esperen que busco la letra Les voy a pasar el final nomás Que hace una cosa así Ese final lo hace el saxo Pero queda bien en la guitarra también Vamos a tocar de la cuarta para abajo Ahí Esto es un fa Cuarta, cuarta en el tercer traste Tercera en el segundo traste Y primera y segunda en el primer traste Y van a ser Primera, primer traste Primera al aire Segunda, tercer traste Segunda, primer traste Me pasé Hacen el fa Y meten el sol acá Primera cuerda en el tercer traste Sin sacar la mano del acorde Y ahí sí tienen un acorde de fa entero Ahora sí vamos a tocar el tema entero Imágenes de subir Sin saber, sin creer, si esta lección de vida valdría mi fe Si este tren solo de herida me daría lugar Y el corazón me aturdía con eso de que las paredes y el techo se van si hay libertad Me hice drogadicto al herido cuando se quiebran todos los sentidos con una canción Fue que jugó todo el tiempo en mi mente como abogado y libero para siempre de esta ciega razón De vivir, de tratar de lograr ser la revancha de todos aquellos que la pelearon al lado de cerca o muy lejos Si no pudieron reírse y llorar Te llaman si convocas, te llaman si pagas bien o si le tiras la alfombra Te hacen caminar entre sombras si no te escucharon ni hablar Muchas bandas mueren sin el apoyo de estos Tantos mediocres sin clase que te arman el ranking de los elegidos de nunca jamás Y ahí caes en la cuenta de que lo que cuesta es lo que se enciende en la calle En la gente y no en los inventos de estos incoherentes Para no dejar de llegar Y ese estruendo casi divino cuando se quiebran todos los sentidos con un rock and roll Fue el que jugó todo el tiempo en mi mente como abogado y libero para siempre de esta ciega razón Fue el que jugó todo el tiempo de vivir, de tratar de lograr ser la revancha de todos aquellos que la pelearon al lado de cerca o muy lejos Si no pudieron reírse y llorar Si no pudieron reírse y llorar Temazo, una letra espectacular Canción que no debe faltar en su repertorio Muy bien amigos y amigas Hasta acá el video tutorial de hoy Me matan los temas del pato porque son muy altos Y yo no soy cantante Y bueno, hice lo que pude Pero era más que nada para mostrarles cómo tocar el tema Así que espero que les haya gustado Que les sirva mucho Que estén aprendiendo a full estos temazos Si es así háganmelo saber en la caja de comentarios Si les gustó el video regálenme su pulgar arriba Así que bueno amigos, mil gracias como siempre por estar ahí del otro lado Nos vemos la próxima en el próximo video Cuídense mucho y les mando un fuerte abrazo Saludos